Te estás despertando, te estás durmiendo, no entiendo Hola, 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 hola Ahí está, por fin, por fin Ya pensé que estabas en un coma etílico, en serio Mira cómo estás Dios, te pasaste, te pasaste con la bebida hoy, sí No, para nada, bien, listo No, no, muy mal A ver, mírame, mírame, sí, sí, sí Decime cuántos dedos ves Cuántos, no, acá, mira, acá ¿Cuántos dedos ves? Diez, no No, mira bien, concentrate, concentrate, por favor Y mira bien cuántos dedos tengo Bien, cinco, te costó mucho eso Y ahora, cuántos dedos tengo ¿Cuántos dedos? Dos, bueno, más o menos, más o menos estas Bueno, estoy pensando que puedo hacer con vos Porque no te puedo mandar a tu casa Así Así que Bueno, vamos a hacer esto Te voy a preparar algo calentito Para que no No Eso no No Algo calentito No Que no sea alcohol Sí Algo, bueno, un té verde Porque no tengo café hoy Pero Para que, bueno Te limpie un poco el estómago Porque ¿Qué estuviste? ¿Esto estuviste tomando? ¿Qué es esto? ¿Esto? Vino tinto Santa Ana Dios mío Esto Es muy feo este Encima Es muy feo En serio No me gusta Con razón Estás como estás Mira Mira las cosas que te tomás Bueno Vamos a dejar esto No No te voy a dar más de estas cosas No Ya Termina tu momento feliz Sí Termina tu momento feliz Ahora Vamos a concentrarnos En Despabilarte Que te sientas mejor Y que te vayas Con sobriedad En tu cuerpo En vez de Ebridad Sí Tu mamá Se llega a enterarte esto Y te mata Literalmente te mata Así que bueno Voy a hacer esto Sí Voy a buscar Algo Agua caliente Y vengo Ok Quédate Acá por favor Bueno Ya tengo El agua Acá Sí Calentita Pero Antes De eso Quiero ver Por favor Quiero ver tus pupilas Porque me preocupa Tus pupilas Sí Así que Por favor Mírame Sí Mírame Mira la luz Esa Mira la luz No lo dejes de ver Mira por arriba Mira por abajo Por un costado Para el otro Para arriba Para abajo Para acá Para acá Para acá Para acá Wow Está muy perdida Tiene la mirada Muy perdida Agarra Agarra De nuevo Ahora Mírame Mírame los ojos A mí Sí Wow Bueno No creo que haya Riesgo De que te desmayes Ni nada Por el estilo Así que Ahora sí Podemos proceder A un té ¿Sí? ¿Te gustaría un té? Un técito Un té Un té verde Es Bueno Para pálidas Infusiones pálidas Sabor de hierbas frescas Para Bueno Refrescarte un poco No sé dónde está el vaso Acá está Bueno Vamos a Ponen un poquito De esto Acá Ay No puedo creer Cómo estás En ese estado Ahí está Ahí está ¿Te gusta con azúcar? Todo lo mismo Todo lo mismo Todo te da gracia Bueno No importa No importa Ahí está Le vamos a poner Un poco de azúcar Sí Un poquito de azúcar Suena un poquito O un poco de miel Sí La miel te va a sorbir Sí Sí Tengo acá Tengo acá Miel Mira Vamos a dejar Esto por acá Vamos a ponerle Un poquito de miel Porque La miel siempre es buena Siempre se salió Hay cosas Mira Me encanta la miel No Uy Casi te caes No importa Casi te caes No importa Cerra un poco los ojos Cerra un poco los ojos Porque bueno Quizás estás con La mente un poco mareada ¿Verdad? Vamos a ponerle un poquito De miel Al té ¿Sí? Y después Ni siquiera hace falta Azúcar con la miel Ni siquiera Hace falta Y bueno Ahí estás Ahí está Ahora Bueno Se cayó No importa Tómala Yo Yo te voy a llevar A tomarlo ¿Sí? ¿Por qué? Sí Está caliente Está caliente Bueno Despacio Por favor Despacio Es un té No es alcohol Por favor No te voy a dar Más alcohol No puedo darte Más alcohol Ya te tomaste Todo Aparte Lo que había Muy mal Muy mal Un poquito más Un poquito más Tiene miel Ahí está Uy Se te empañaron Se te empañaron Los ojos Ay Dios mío Qué problema Que me estás metiendo Bueno Vamos a dejar esto Por un costado ¿Sí? Vamos a dejarlo Por un costado Vamos a ver Bueno Te voy a sacar La campera El camperón Que tenés puesto ¿Sí? Para que estés Bueno Sin tanta ropa Que molesta ¿Sí? Así que bueno Permiso Sí Sácate Acá Ahí está Ahí está Bueno Ahora Tienes como el cuerpo Más libre ¿Verdad? Sí Bueno Voy a tratar De despertarte un poco ¿Me ves bien ahora? ¿Cuántos dedos tengo? Dos Muy bien Y ahora Dos Excelente Te voy a poner Estos hielitos Estos hielitos Que no son hielitos Están frionadas En esta parte De tus ojos ¿Sí? Para Bueno Básicamente Levantarte Un poquito Ya que Bueno Ni siquiera me ves bien Así que Permiso Vamos Para refrescar Tu rostro Maquinado Y Vamos a dejarlos Un ratito En tus ojos Así Muy bien Excelente Excelente Maravilloso 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 Listo Ahora Ahora de nuevo Vamos a pasarlos Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Y por acá Por acá Por acá No es gracioso No es gracioso Para nada Debería llamar a tu mamá Que tengan ganas Buscarme los pelos Pero bueno Soy una buena amiga Y te cuido Y te cuido Pero bueno No está bien No está bien Para nada Y vamos a dejarlo Un ratito más En tus ojitos Así Y listo Debería tirarte agua fría En realidad Por hacerme pasar Este momento Tan feo Voy a pasarte El hielo Frío Por la frente Y por la barbilla Un poquito Y atrás De las orejas También Atrás de las orejas Y bueno Bueno, bueno, bueno Ahora sí Vamos a chequear De nuevo Cómo están Tus pupilas De nuevo Así que por favor Mira Mira la luz Por favor Bueno No puede, no puede No puede A ver Bueno Esto un poquito mejor Esto es un poco mejor Sí, sí, sí Bueno Vamos a hacer algo Vamos a limpiarte Un poco la cara Así Porque Tenés toda la cara Manchada ¿Qué te hiciste? ¿Dónde estuviste? En el barro Ay Dios Si te habrás caído Hoy, ¿verdad? Bueno Vamos a Poner Un poquito de crema Ok Esta crema Es una crema limpiadora Para Ahí está Ahí está Creo que tu cara Queda un poquitito Más limpia ¿Verdad? Sentís como La cara Un poco más fresca Ay Dios Santo Dios Santo Dios Santo Dios Santo Mira la cosa Que haces Bueno Se quedaste Un poquito mejor Tómate un poquito Más Del tecito Por favor Toma Sí Confía en mí Este Este verde Ahí está Muy bien Un poquito más Aquí Ahí está Muy bien Excelente Muy bien Así Tal cual Tienes que Portarte Hoy Ahora Pregunta ¿Me ves bien? Ahora Ya no me ves borrosa Ni nada Por el estilo Ok Excelente Mejor 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 ahí Y como No te puedo Mandar En ese estado Pecaminoso A tu casa Voy a peinarte Un poco Sí Por lo menos Para Aparentar Que Que No estás Tan Mal Así que Vamos a peinarte Ahí está Que soy una buena amiga Ya lo sé Ya lo sé Pero También sé que Harías Lo mismo Si Fues Al revés Aunque yo No Tomo Hasta Estas Condiciones Tuyas Igualmente Pero Entiendo Que Esto Es Algo De una sola Ves ¿Verdad? Que No se va a volver A repetir Por tu salud Y por la salud De otros También No es Bueno Beber a estar Estos Extremos Así que Espero Que Lo entiendas Ok Estoy segura Que lo entendiste Y listo Ahí quedaste Listo Listo Te sentís mejor Un 10 Te duele un poco La cabeza Ok No pasa nada Te duele un poquito La cabeza Vamos a poner Un poquito De Estos Hiltos Sobre tu frente Un poquito Un ratito Y bueno Es normal Que te duele La cabeza Es Normal No te digo Que te voy a quitar El dolor de cabeza De repente Porque No Eso Pero al menos Vamos a aliviarlo Un poquito Sí Así que Bueno 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 Ya te llamé A un lugar Sí Ya te llamé A un auto Para que te venga a buscar Y te dejé En la puerta De tu casa Así que Bueno Solamente Espero que me avises Cuando llegues Por favor No te olvides De avisarme Cuando llegues Y bueno Tómate un poquito El último sorbo Del tecito Tacho Tacho Ahí está Muy bien Así que Acordate De avisarme Cuando llegues Y de avisarme Cuando te despiertes Mañana Ok 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 Bueno Espero que llegues bien Y cualquier cosa Puedes avisarme Y contar conmigo Ok Bueno No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Espero que no vuelva a pasar Que no vuelva a pasar Bueno Te mando un saludo 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 Y que seas Que seas Que seas Bien Sí Bye 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 bye